Todavía ni es WWDC y Apple ya anunció 16 funciones nuevas que van a venir en un pronto futuro. No dicen iOS 18, pero todos sabemos que es iOS 18. A través de su Newsroom, Apple compartió muchas funciones de accesibilidad que van a venir pronto para el iPhone y el iPad, aparte de cosas nuevas para CarPlay, Vision Pro y más. Aquí está todo lo que tienes que saber y mis opiniones. Número 1 es lo más impresionante de todo. Casualmente Apple dice que el seguimiento ocular llega al iPad y al iPhone sin necesidad de equipos externos. Dicen en el lanzamiento oficial que esta función es impulsada por inteligencia artificial, que también se me hace curioso que ya mencionan inteligencia artificial en sus cosas de marketing y antes decían machine learning y otras cosas. Ahora sí, inteligencia artificial porque ya está de moda el término. Pero sí es inteligencia artificial, llevan utilizándola muchos años. Pero esto lo que hace es que te da la habilidad a los usuarios de navegar por el iPhone utilizando solamente los ojos. Utiliza la cámara selfie para analizar qué estás volteando a ver en la pantalla y lo preselecciona. Y después para picarle a algo que está preseleccionado, tienes que dejar la mirada fija en ese punto por un ratito y hace el clic del botón. Y así volteando a ver las cosas navegas la interfaz del iPhone. Puedes controlar también los botones físicos del iPhone y hacer deslizos y gestos. Está impresionante esta tecnología y más que la están habilitando, yo creo, para muchos iPhones. No es como que nada más es el iPhone nuevo. Esto está impresionante y realmente le puede cambiar la vida a muchas personas. En el video se ve una mujer en silla de ruedas, probablemente con algún problema motriz o está parapléjica. Y puede navegar y utilizar el iPad solo con la mirada. Apple dice que toda la información para hacer esto funcionar se queda en el dispositivo y no se va a la nube. Entonces temas de privacidad también están resueltos. Bien por Apple por hacer este tipo de innovaciones. Número 2 es algo que están llamando Music Haptics. Utilizando el increíble motor de vibración que tiene el iPhone. Pronto, personas sordas o con problemas de escuchar van a poder sentir vibraciones exactas de las canciones en Apple Music. Esto le dará una dimensión extra para apreciar la música. Y no es solo en Apple Music. Dice ahí que va a haber un API para desarrolladores que van a poder aprovechar en otras aplicaciones. Número 3 es una función nueva que están llamando Vocal Shortcuts. Para poder atar tus propias frases o sonidos para ejecutar cosas en el iPhone. Registras un sonido, no tiene que ser una palabra, puede ser un sonido. Y quizá ese sonido abre la aplicación de calendario, por ejemplo. O activa ciertas cosas en el iPhone. Es claro como esto también puede ayudar a gente a correr atajos en el iPhone y poder controlarlo sin tocarlo. Quizá combinar la selección de los ojos y los comandos por voz y sonidos. De pronto estás navegando todo el iPhone sin problema a pesar de que ni siquiera lo estás tocando. Número 4 es mi parte favorita de este anuncio de Apple porque es con la que más me identifico. Aparentemente Apple descubrió una manera de reducir el mareo en vehículos utilizando puntos en la pantalla que se van moviendo con el movimiento del auto. Lo que hace que te marees viendo el iPhone en el auto es que se está moviendo tu entorno. Tu vista periférica siente el movimiento alrededor de ti y hay movimiento en la pantalla. Y esa disonancia de movimiento a tu cerebro no le gusta. Esta función estará habilitando automáticamente cuando detecte que vas en un auto. Estos puntitos se van moviendo con el movimiento del auto y supuestamente va a reducir el mareo. Si no quieres ver los puntitos los puedes apagar desde el centro de control. Pero yo ya lo quiero probar porque si realmente quita el mareo de ver tu iPhone mientras estás en algún transporte. Creo que va a ser algo revolucionario. Después tenemos tres funciones nuevas de CarPlay que confirmó Apple pero es importante saber que para iOS 18 no va a llegar a todos los modelos de iPhone. Así que si tienes algún modelo de iPhone 10 hacia abajo y quieres experimentar todas estas novedades de iOS 18 seguramente estás buscando un iPhone nuevo. Y si lo que quieres es un teléfono de calidad pero sin gastarte todos tus ahorros existe Clevercell que amablemente están patrocinando esta sección del video. Ellos se dedican a la venta de teléfonos Samsung y Apple seminuevos de calidad y si son confiables yo personalmente ya probé el servicio sin que se dieran cuenta. Además por la temporada de Hot Sale tienen muchísimas promociones y descuentos que de hecho yo también tengo mi código. Si utilizan TechSantos te va a dar un descuento adicional a los que ya tienen los dispositivos. Aquí en su página tienen modelos de iPhone desde la generación 11 hasta la generación 14 y es muy probable que todos estos reciban la actualización de iOS 18. Ahora si de verdad no te interesa un iPhone también hay por ahí varios modelos de Samsung de alta calidad. Si lo que buscas es el mejor precio te recomiendo que te des una vuelta en su página web y aproveches todas las promociones de Hot Sale. Te dejo aquí abajo la liga de Clevercell MX y gracias a Clevercell por apoyar el canal. Ahora estas cosas nuevas de Apple CarPlay. Hay tres funciones que se confirmaron. Primero es el control por voz donde podrás navegar CarPlay solo con tu voz mientras estás en el auto. También hay filtros de color para la gente que es daltónica. Ahora puedes ver la interfaz de CarPlay con otra gama de color para tu situación. Que me da risa porque yo soy daltónico. Yo soy daltónico pero ya me acostumbré a ver los colores mal. Entonces siempre que agregan estos filtros de daltonismo se me hace que se ven extraños los colores a pesar de que soy daltónico. Pero no es nada grave, soy la versión más leve de daltónico donde nada más se me confunden como los grises y verdes y rojos. Ya que salga esta función les puedo platicar que tan diferente se ve la interfaz de CarPlay ya con los colores si es que eres daltónico. Pero a ver que tal, por lo general no me encantan estos filtros de colores. Pero no es nada grave, soy la versión más leve de daltónico donde nada más se me confunden como los grises y verdes y rojos. Después también anunciaron que van a agregar reconocimiento de sonido. Explican que los conductores o pasajeros que son sordos o con problemas de audición pueden activar alertas para ser notificados de bocinas o sirenas de otros coches. O sea, literalmente si no escuchas en la pantalla de CarPlay te va a decir ¡Ey! Te están pitando o hay una ambulancia o un policía y te va a avisar esto a través de notificaciones. Que si es que tienes problemas auditivos creo que es bastante útil. Ahora, función número 8 después de esas 3 de CarPlay. Apple anunció para Vision OS que ahora tendrán una pronta actualización donde van a venir, esto también me voló el cerebro, subtítulos en vivo en todo el sistema para ayudar a las personas que tienen problemas auditivos o si es que prefieres leer cosas para entender mejor. Esto también le puede cambiar la vida a mucha gente. No vas a andar con el Vision Pro por la calle para todos lados, pero en algún futuro con otro tipo de dispositivo. El hecho de que puedas tú estar viendo a la persona a través del Vision Pro y literalmente salen subtítulos en tiempo real abajo de la persona como si estás viendo una película. Este es el tipo de tecnologías que a mí me vuela el cerebro y Apple casualmente lo anunció así en su noticia de prensa de accesibilidad. Imagínate esto en un pronto futuro donde estés caminando en algún país ajeno donde no hables el idioma y te estén hablando y tú puedes ver los subtítulos abajo de la persona que te está hablando, pero ya con la traducción hecha hay muchas aplicaciones para esto. También lo quiero probar cuando salga pronto. Pero a Vision OS también le van a agregar otras funciones de accesibilidad como reducir la transparencia, el Smart Invert que no lo tenía y otras plataformas de Apple si lo tenían y algo que están llamando Dim Flashing Lights para los usuarios que tienen baja visión. Apple siempre ha estado enfocado en la accesibilidad, pero creo que con el Vision Pro específicamente lo pueden llevar al siguiente nivel por tener la interfaz de realidad aumentada. A mí eso de ver los subtítulos en tiempo real se me hace increíble y me imagino otras aplicaciones donde con realidad aumentada puede ayudar a mucha gente que tiene problemas o discapacidades. Después, todavía hay más cosas que anunciaron. Número 9, mejoraron Voice Over. Ahora va a incluir nuevas voces, un rotor de voz flexible y vas a poder controlar el volumen para tener un volumen personalizado. También va a tener capacidad para personalizar atajos en el teclado de la Mac. Número 10, la lupa va a tener un nuevo modo de lectura y lo agregarán al botón de acción en el iPhone. También si es que lo usas mucho vas a poder acceder más fácil a la lupa. Número 11, los usuarios de Braille tendrán una nueva forma de comenzar y permanecer en la entrada de pantalla Braille para tener un control y una edición de texto más rápido. Si es que usas esa función, va a mejorar también. Número 12, Hover Typing. Es una función nueva que va a mostrar un texto más grande al escribir en un campo para usuarios con baja visión que sepan qué están escribiendo. Número 13, Personal Voice. El poder recrear tu voz si es que la estás perdiendo. Ahora va a estar disponible en más idiomas, incluyendo chino mandarín. Número 14, Live Speech y Live Captions. Va a ser mejorado con categorías y más compatibilidad. Número 15, el Trackpad Virtual para Assistive Touch. Va a mejorar y ahora va a permitir a los usuarios controlar su dispositivo utilizando una pequeña región de la pantalla como si fuera un Trackpad, pero para navegar el iPhone con más facilidad. Y número 16, el Control de Interruptor va a incluir la opción de usar las cámaras del iPhone y el iPad para reconocer gestos de toque con el dedo. Literalmente reconocer interruptores, así como la función de que la cámara puede ver texto en pantalla y te dice en voz alta qué es lo que está viendo la cámara. Esto para la gente ciega es importantísimo. O sea, poder apuntar tu iPhone a algo, un texto que tú no puedes ver y que el iPhone te diga exactamente qué dice ahí o qué es lo que está viendo. También menciona Apple que van a agregar soporte para vocabularios personalizados y palabras completas en control por voz para que más gente lo pueda utilizar. Está francamente increíble todo lo que Apple hace por la accesibilidad y yo creo que anunciaron todo esto ahorita adelantándose a iOS 18 en WWDC porque creo que simplemente tienen tantas cosas que anunciar que todo esto increíble de accesibilidad nos lo están dando por adelantado. Y a mí eso nada más me emociona más para ver iOS 18 en un par de semanas. Suscríbete si no lo has hecho todavía porque voy a estar cubriendo todo lo mejor que pueda y nos vemos muy pronto. ¡Peace!